¿Con quién hablas? Con mis padres. Ah, mira qué linda foto. Hola, hola. ¿Me parece más a tu mamá que a tu papá? Pues sí. ¿Te gustó la sopa? ¡Ay, por quilombilla! ¡Qué loco será, Dios mío! ¡Saludos! ¿Qué ganas de hacer cacoña? ¿En serio? ¿Y por qué no te vas? Y después de este bloque. Ah, bueno. ¿De? El tigarrilla, ¿qué por ejemplo de tu mundo? ¿Qué estás haciendo vos? Nada, estoy probando acá el megáfono, si anda. ¿A Vico? Sí. Hola, chicos. Miran poco quién. Ay, mi querido manager. Hola. ¿Cómo estás, amor? No te conozco. ¿Qué te vengo a ver? ¿Qué te vengo a ver? ¿A mi Polibani? ¿No es a mí, Polibani? Hola, mi querido madre. Hola, amor. ¡Más pena, Ande! ¡Tanto tiempo, amor! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! Esperadme un ratito, dejadme que llegue todo. Sofono. Aquí tengo todo joroba. Ella, por ejemplo, es una de las chicas, o una de las tantas chicas más también, que por ejemplo, viene así dos, tres programas acá y después ya... Y sí, porque ella fue en mi polibanda y tuvo muchos viajes. Y no, ella consiguió un señor que la... Exactamente. Ajezar en su Instagram unos cuantos viajesitos ya, po. Yo vi la vez pasada que en vez de darle besos a tu novio, le pusiste esa. Yo vengo a contarles algo lindo. ¿Por dónde estuviste vos? Me fui por Tailandia. ¿Tailandia? ¿Verdad? ¿A Polibandi? Y me fui a representar a la comisaría y ustedes ninguno me apoyaron, ni vos, Vincenzo, no me apoyaste ni no te fuiste a verme. Y sí, porque... Yo te venía apoyando. Y no está Tailandia para ir a verte. Y bueno, pero por lo menos por redes podían seguir. Nosotros no sabíamos que ese tema iba a transmitir. Tú ni sabes usar. Aparte vos me bloqueaste, Curi. ¿Dónde te bloqueé? En el Whatsapp. Mentira. ¿Sí? No. Claro que sí, aparte estás muy cambiada. Sí, pero ustedes son re malos, ni me siguieron. ¿Y vos sos una? No, ¿y vos sos una? ¿Y sabes hablar tailandés? ¿Le salió? Ay vos, Guau, ¿sabes hablar? ¿Y cocorotas? ¿Y cocorotas? ¿Cacaroto? Ustedes ni saben ignorar. ¿Y qué quiere decir eso que dijiste, Guau? Y que él es muy tonto para entender y que ni siquiera me apoyó en el certamen. Me está diciendo tonto. ¿Por qué no te acordaste? Ahora ya soy tu comisario. Tú, 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 tú comisaría. Vamos allá para ser Cacaroto. ¿Y por qué irnos? Y yo quiero que la comisaría quede ahí en alto y ustedes... ¿Y por qué no nos avisaste? ¿Y ustedes cómo nos van a estar pendientes? Mi manager, por ejemplo, primerito tenía que mirar. Y tú, no, 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 yo tampoco nos avisó. ¿Y qué? ¿Qué carajo dices? Camis, no me vayas a insultar. Es que se me mezcla. Es que tú es tan estresada, tan estresada. Bueno, bueno, bueno. Tranquilízate si mamita vequilla. No, 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 no. Vení acá, sentate. Vení acá. Hola. ¿Quién está, Chirusa? Hola, Chirusa. ELLA, POR SI QUERÉS SABER, ELLA ESTUVO MUCHO ANTES QUE VOY ACÁ, ASÍ DE QUE EÑE CALMÁ. ELLA ES LA MISS POLYMAN DINE MAESA DE YURY. CUANDO VOY ESTABAS EN LOS JUEVOS DE TU PAPÁ, ELLA YA ESTABAS. ESO QUE NO EXISTE. Y YO ME QUIERO PASTELAR, YO QUIERO HACER... PARA MÍ ES COBA. PERO VOY... OPA! Y ENCIMA VOY NO SABE HABLAR TAILANDES, ES CIERTO. ¿QUÉ? NI SOBES. DECILE POCO DE RUBIA QUE SUPAN DULCE. ¿A CALAMBRITO? DE... A CALAMBRITO. A CALAMBRITO. A CALAMBRITO. I DON'T UNDERSTAND. A CALAMBRITO. A CALAMBRITO. A CALAMBRITO. SUMOS DOS. INVENTAS TU VIDA, TEJOS. ALUCINAS, TEJOS. Y MI MANAGER, PORQUE ME DOS HIERDO. ¿QUÉ ME DOS HIERDO? QUE SURTE ME TRAJO REGALOS. CHAU. AHORA. AHORA. AHORA, AHORA. YA, 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 YA. YA, YA. AHORA. SU CARA DE RABIA. EY. SE ENOJÓ, PARECE. ¿Por qué SE ENOJÓ? ¿NAJÓ NO LE DIJIMOS? ¿Qué exagera? Che, y contanos tu experiencia, ¿qué tal allá? Súper bien, me desenvolví bien, hice todo bien, desfilé bien, me caí una vez, pero ni se dieron cuenta. Nunca enviaste ningún giro a mí. Ni se dieron cuenta. Ninguna foto no me enviaste nada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros teníamos... ¡Cállate un ratito! ¿Sabes qué? Nosotros teníamos que recibir el 20% de todas tus ganancias y no nos enviaste nada. Sí, habíamos quedado pura a mí. Y yo era que pagué por tu video. Sí. Y después decir que nosotros no te apoyamos. Pero ustedes no compraron mi talonario. Casi nadie compró, no vendí casi mi talonario. ¿Y qué? ¿Y a qué puestas llegaste? Y le incertadamente tenías que vender tu talonario si querés ganar, o no sabías eso. Sí, claro que sabemos. Yo me enteré que allá por la pared vendíte mucho tu talonario. ¿A qué llegaste? Pero llegué lejos. ¿A qué llegaste? ¿A qué llegaste? Ahora soy primera princesa de todas las comisarías del mundo mundial. ¿Y cuántos talonarios te faltó vender para ser reina? Y unos cuantos. ¿Y cómo fue el primer escrutinio? ¿El primer qué? ¿Escrutinio? Escrutinio. Va a irse anhelar en tailandés. ¿Y por qué no sé traducir en tailandés? Y no sabés qué significa escrutinio. ¿Qué es escrutinio? ¿Qué es escrutinio? ¿Y vos sabés? Escrutinio, esto es lo que ocupa de un lugar en el espacio. No, bobo. Escrutinio es cuando se cuentan los votos. Sí, el primer llamado. Sí. ¿Y cuánto vendiste en el primer llamado? En el primer llamado vendí unos 856,0. ¿Vendiste arrodillada para saber por qué demora en tu país? No, no, no. ¿Qué estabas haciendo vos en el avión? ¿Qué estabas haciendo vos en el avión? ¿Vendía arrodillada para un avión? Con razón te faltó vender por falta de tiempo. Antes de ser Miss Polibandy cuando andaba en moto me cayó. Así explico, así ella vende su talonario. No, pero depende. ¿Y mirabas hacia arriba? Esto es para rezar. Ah, sí, sí. Y obviamente que yo tenía que rezar. Y obviamente que yo tenía que rezar para ver hasta dónde llegaba. Qué chismoso que son, nadie te pregunto. Señor, ¿cuál será? ¿Y qué tal la comida allá en Tailandia? Riquísimos. ¿Quién comiste? ¿Qué comías? ¿Qué comí yo, no? ¿Qué comiste vos? Ah, o sea que él se... ¿O qué quiere comer? Ah, ah. No, no, no. O sea que te comiste de todo para ser primera princesa. Comí ratitas así chiquititas. Ratitas. Qué asco. ¿Vos no querés comer? No quiero. ¿Nunca probaste? Nunca comí rata. ¿No? No. ¿Qué comiste? Eh, eh, hasta el chinchulín me iba a comer. Algo más raro. Chinchulín. Tentáculos de pulpa. Tentáculos, no, tentáculos de pulpa. Y yo quiero comer armadillo ahumado. ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? Espera, espera, espera. Espera, espera, está sonando el teléfono. Ah, no, 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 tranquilo. Hola. ¿A usted? Sí. Oh, sí, arigatoso. El chino. Yo le enseñé. El chino dice. ¿Tacarela a mí? Sí. ¿Tacarela qué? Toro, esa máquina. ¿Eh? ¿Qué es la melodía? No, 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 no. Ah, ah, eh. Ok. Ya está. O sea, le aplicaste tres idiomas ahí. ¿Vos? 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 ¿Vos no sabes? Ok. Bueno, usted le puse ingresos. Ustedes ni entienden. Bueno, ahora quiero sentar en el armadillo ahumado. Yo te voy a ver. Anda, contale a él todo así detalle. ¿No? Yo soy su manager primero. Sí, yo, no, yo sabía que vos eras. Ahí está. Háblenla tan para que mi heuda y nada. Qué loco. ¿Y vos qué es lo que estabas vendiendo? Dios mío. No, estoy probando cosas y anda. Parece que a ver. Naranja, banana, batería, vieja. No, no, anda. ¿Eh? No, anda. No, anda, pío. Cúbretas, ¿por qué? No, anda lo que decís. ¿Eh? ¿Qué? ¿Escucha? Ya aprendió coreano. ¿Qué idioma van ahora? Guácala. ¿Escucha picón? Yo no sabía que el presidente era bilingüe. Él es varios lingües. Ah. Ahora ya he bolígrafo.